Hoy esta vuelta es posible gracias a ustedes Hoy no es uno de AP sino uno de la ciudad maldita Pensándolo de anoche mientras saco la basura El tiempo pasa en cicla con su mirada profunda En el reproductor me da consejos George Benson Nunca le hablé de sentimientos pero si los hice Como un te amo en acciones que se contradicen Tengo un abrazo mientras caigo hacia el vacío Y un saqueo de bocillos es el único que recibo Parceros que no son parceros y mantengo el cero No me conocen si de por medio hay un par de cero A la final sé que me toca morir solo Solo queda el recuerdo y los áfiles que deje mocho Saliendo pa' trabajo tarde a llenar de los bolsillos Alguien que no soy yo, que no es mi madre Parecería que nada tiene sentido si te mueres Si lo tuyo queda pa' que otro lo gaste Si Dios fuese rapero, mi vieja fuese su ghostwriter Siempre tuve un sueño y por eso quiero acostarme No tiene sentido entregarse si no hay pasión Con el porcentaje de instrumentales que no acabaste Solo le das la mano a quien merece Decime quién sos pa' calificarme La vida mala fuerte y por eso camina hacia ella Como el choc y si dilas como yo con ella Aquí no hay verdad absoluta Ayer la amabas tanto y le dices puta Vives mentiras y lo haces pero no lo disfrutas Por eso será infeliz siempre El tipo que vive nunca Si se conoce el camino no importa llegar a Roma Consigo nuevas frases como mares en Zoma Excusas que no son excusas pero no impresionan libertades camufladas de mentira ¿Qué suena? No busco mi verdad en otro humano Confío pero poco como cierto no importa que dé la mano Hace tiempo confío en un hermano En mi vieja llora acá y siempre en Juan Río desembocado La verdad no se escribe en el papel Se dice y se libera como Dios a Lucifer El tiempo puede volver la mentira Por eso no dura una vida No me preguntes más como lo sé Se lo voy a contar al espejo Me imaginaba con ella de viejo Escribí temas como los que escuchaban mis viejos Y hoy no queda más que otro contacto y otra ex Y para mí otro complejo viejo Se hacen andando con el tiempo Que se operan los segundos y esconden cada tormento O ganas como les llaman No sé si me darán ganas No quiero ser un chirrete si es que llego a Señor Amor es palabra complicada Con pocas letras y mucho drama Aquí todas son damas hasta que tocas el pack Sube de caballero, aciende con la más placa Tiene que hablar de boca, que sueñe uno de babies Nuevares despoblados con babies Separados por lactose Nuestro sub-trunk era Blue Root Hoy es el fin de Sky, por The Fox Por eso Fuck Love, ya me suena a niño Vivimos de momento, no soy el mismo niño También valo por baterías Fuemos por poesías y solo quedan los recuerdos de esos días Cual cortar salir los libros Más frío cada fin de semana Más frío cada día Mucho más razonable empana En la misión alejo ayuda Pa' mis vacíos constantes He hecho esa palabra pa' querer verse lo cuente Respondo con piedras, separo por un costumbre Me dieron el ácido por tipos de fortuna Por fortuna no tuvieron la forma y me trató No tuve gratis los dones de mi especie En la misión alejo de mi especie Gracias a todos Sí, te vas a la 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 Pueba No tuve gratis No tuve gratis Sí, qué pasa No tuve gratis No tuve gratis No tuve gratis